Miércoles primero de abril, miércoles primero de abril, Philadelphia se pone en salsa. Miércoles uno de abril, en la tambora, la noche de Lola. La noche del tipo, la noche de la salsa, la salsa mambo. La gente espera ese día, para bailar la noche entera, con la salsa, la salsa mambo. El tipo, miércoles primero de abril, en la tambora, 738 de Avance Avenue, en Philadelphia. Ticket a la venta, en la salsa Barbell Shop, y en Ranchito Restaurant. Miércoles primero, la noche de la salsa, en la tambora de Philadelphia.